hola buenos días aquí estoy con un nuevo vídeo este vídeo totalmente diferente instagram por el youtube pues sobre el idioma alemán yo vivo en suiza y hace ya 11 años y lo más importante cuando llegas a un país para mí o para todas las personas es aprender el idioma cómo aprender el idioma alemán cómo aprenderlo como cómo hacerlo hacerlo mejor llevadero para es un idioma muy pesado es un idioma muy fuerte para nosotros los hispanos hablantes llegué a suiza y llegando pasó el fin de semana el lunes me matriculé en la benedict schule en la escuela benedict de idiomas aprender alemán hablando sinceramente aprender el idioma aquí en suiza cuesta dinero hay muchas hay muchas variedades hay muchos hay muchos sistemas para aprender el alemán pero ya cuando llegas aquí tienes que aprenderlo de un tiro no puedes ir una vez a la semana a regresar después tienes niños después tiene cosas que hacer y a la hora a la próxima semana cuando llegas pues ya 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 lo has olvidado todo horas diario de 9 a 12 en san galen eso cuesta aproximadamente con los libros y todo casi 3.000 francos aproximadamente unos 2.700 2.800 euros cada curso que duran 10 semanas yo hice tres cursos eso quiere decir que ya los ocho meses yo personalmente ya yo podía hablar alemán cuando estás en la casa lo primero es desconecta te quítate de la cabeza tu idioma entonces en la casa yo llegaba después de las tres horas de la escuela pues cuando mi ex marido llegaba a la casa pues yo me encontraba en todas las esquinas los papelitos los posits me encontraba los papelitos estos pegados por todos por todos lados por ejemplo la lámpara di lampe tienes que hacer es aprender el nombre por ejemplo la lámpara di lampe odo la mesa de artis külschrán es la nevera pues külschrán comunicarte con tu pareja tienes que comunicarte en el idioma donde esta persona la persona si habla alemán pues tienes que comunicarte la verdad que esa persona tiene que tener mucha paciencia lo otro la televisión iba pasando el tiempo y va pasando el tiempo ya se me iba haciendo un poquito un poquito más llevadero ya veía que ya 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 cuando yo hablaba pues las personas me entendían cada vez hablaban menos italiano por ejemplo con el ginecólogo cuando tenía alguna consulta empecé salí embarazada ya cuando estaba ya en el tercer curso es un nivel bastante alto de alemán empiezas por el a1 y terminé con él con el betos es lo que digo hay que tener mucho esfuerzo tu pareja te tiene que ayudar muchísimo porque porque hay muchas personas que van a la escuela pero después llegan a la casa se encuentran que el marido o la esposa les habla si habla español pues le hablan en español y eso no ayuda para nada para nada para nada hablar en alemán en casa y así yo aprendía aprendía de mi ex marido aprendía de mi hija y todavía aprendo de mi hija mi hija habla perfecto mi hija me corrige mi hija encuentra gracioso que su mamá el acento que tiene al hablar español al hablar el alemán ahora ahora viene otro tema en suiza hay tres idiomas oficiales el setenta y tanto por ciento de la suiza hablan alemán alemán otro por ciento un 10 por ciento algo así hablan francés y un 34 por ciento hablan el idioma italiano que es en la parte suiza italiana y un por ciento algo así hablan el retro romano donde más se habla alemán o sea donde en la una cantidad mayor de la suiza hablan el alemán pero aquí viene la otra aquí viene el otro después que tú vas a la escuela después que tú aprendes después que tú dices las palabras perfectas después que tú puedes conjugar que puedas hacer que puedas hacer oraciones que te puedes comunicar un poquito después viene la realidad de la suiza y la realidad es que aquí en suiza se se habla el suizerto es el alemán suizo es un dialecto pero un dialecto que los alemanes no nos entienden los los austríacos no nos entienden y yo cuando oí la primera vez hablar a mi ex marido cuando nos conocimos en las islas canarias que yo lo voy a hablar yo jamás en mi vida voy a hablar yo nunca había oído hablar de suiza solamente chocolates federer y los relojes y los bancos jamás no sabía nada de la suiza y cuando yo lo oía a él hablar por teléfono y eso no se parece ni al árabe no se parece no se parece a nada yo decía pero qué idioma es ese dios mío no es ahora tú no entiendes ni papa tú no entiendes nada entonces por ejemplo después que estás que has hecho tanto esfuerzo por aprender y bueno si aprendes alemán en alemania pues ahí se quedó y aprendes a hablar el hostels el idioma alemán alto el idioma alemán y ya todo el mundo te entiende para que en suiza después que tú aprendes el hostels el idioma alemán alemán alto después tienes que buscarte la vida y aprender el dialecto suizo que es el switzerdeutsch y no tiene nada que ver con el alemán es un idioma y ahora yo lo sé claro lo aprendí y me me enfoqué en aprenderlo en disfrutarlo me encanta este este es mi idioma prácticamente hablo solo suizo alemán alemán excepto al español con mi hija con alguna otra amiga mi amiga neguita que nos hablaba por teléfono mi amiga nairi que les mando un besito yo decía dios mío dios mío después que que pagas tanto dinero por aprender el alemán claro y después el todo en la radio en la televisión todo está en el switzerdeutsch y les voy a hacer un ejemplo en alemán si tú quieres decir llámame por teléfono llámame llámame por teléfono tú le dices por favor llámame por teléfono y como decimos en suizo alemán o sea ruf mío a mí me llámame por teléfono y llámame por teléfono y así se cortan las palabras muchas 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 es 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 algo es algo voy a hacer voy a hacer quizás un día un vídeo así con un poquito así que le hago le so carne schweizerdeutsch reten y y y y dicen como se nota el suizo alemán el alemán normal pues mira Esto es en el alemán alto Después si lo quieres hablar en el suizo Es como les digo Nada, es Es algo que ya después lo aprendes Pues mira, estoy orgullosa Estoy muy orgullosa de mí Que aprendí, que lo puedo Que soy una más Tengo mi pasaporte suizo, me lo he ganado Ya por último estoy aprendiendo a esquiar Sean consecuentes Esforzarse Leer Las radios Aunque tengas CD, pues escucha las radios Te vas a enterar, aunque entiendas de 5 palabras Vas a entender la mitad de 1, eso es al principio Ya después vas a entender 2 Vas a entender 3 y yo ahora mismo Después de 11 años Si hablan 10 palabras, vamos a decir que entiendo 9 No es que entienda al 100% claro Sé de lo que están hablando Sé de qué se trata Pero puede que no entienda una palabra Porque Depende del cantón Hablan muy diferente Y el dialecto Pues el dialecto ya no se entiende El acento de Berna Es un acento que a veces no lo entiendo Por ejemplo Por mi trabajo Tengo que llamar por teléfono Y a veces tengo que decirle Cuando llamo tengo que decir Por favor Háblenme Hochdeutsch Háblenme en alemán alto Porque En alemán nativo Porque a veces no los entiendo Después está el dialecto de Valis El cantón de Valis Después el cantón de Appenzell Y son dialectos que Después que aprendes el alemán Que aprendes el suizo alemán Pues después tienes que inmiscuirte Después tienes que integrarte Oír Buscarte la vida Y entender el idioma de los otros cantones Pero bueno Ya eso es No es que Que sea el ciento por ciento De tu idioma Diariamente De alta El diario El día a día Eso es cuando te encuentras Quizás con otra persona Cuando hay una entrevista Depende Pero no Ya te vas El dialecto de San Galen El dialecto de Appenzell Auserroden Pues es el dialecto Que no tengo problema Para dominarlo Bueno No quiero extenderme mucho Las preguntas que tengan Las puedo contestar Como siempre lo he dicho Y lo voy a repetir Esfuerzo Valentía Si se burlan de ti Porque haces algún error Gana fuerzas Que te importe un rábano Sigue para adelante Porque cuando tienes hijos Tus hijos van a estar también Estoy orgullosa De que mi hija Vea como mamá Habla el idioma Que habla ella Cuando hay una reunión de padres Que no tengo que ir con mi marido Con mi ex marido No tengo que ir Bueno vamos juntos como padres Pero Que no necesito ningún traductor Yo soy una más Aquí en esta sociedad Me gané Me gané Ese esfuerzo Que o sea El esfuerzo que yo hice Por aprender Esquilio En tan poco tiempo Pues Para mí significa mucho Para mí significa Esfuerzo Valentía Coraje Significa todo Todos esos adjetivos Lo tenemos que tener Para cuando llegas a un país Se burlan Pues mira Sigue para adelante A veces yo Estamos en un restaurante Con mi ex marido Con los amigos Y yo al final decía Pueden hablar Por favor Alemán No el suizo Alemán Pues nada Ellos hablaban El suizo Alemán Y algunos A que hablaba El alemán Pero Tienes que buscarte la vida Si quieres entender Si quieres Ir al ginecólogo Sola Sin siempre estar pegada A tu marido Pues mira Tienes que aprender Y al final Cuando ya casi Estaba ya A punto Al termin Para 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 tener a mi niña Pues Ya al final Hablaba yo alemán Con el doctor Y el doctor me decía Pero has progresado Cantidad Y aquello Cuando yo decía Cuando me decían Pero que tiempo Vives en Suiza Digo bueno Vivo hace un año Vivo hace dos años Y la gente no se creían Que yo hablaba el idioma Así tan Tan Super quiet Tan Tan perfecto Y Y son cosas que te motivan Claro Te vas a encontrar El que se ríe Cuando dices algo Bueno Les voy a hacer una pequeña anécdota Antes de terminar Para que vean Que el idioma Te puede jugar Te puede jugar Una mala pasada Una vez Voy a un negocio Y yo estaba buscando Una lámpara Para Una lámpara pequeña De 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 Bolso de mano Una lamparita pequeña Algo así Y eso se llama En En alemán Tachelampe Si me quedo trancada En el ascensor Tener siempre Una en mi bolso De mano Una lámpara Tachelampe Tachelampe Y yo voy a la tienda y le digo a este señor que esto no se me olvida eso significa eso significa lo que yo le dije es la lámpara de la bolsa pero lo que yo dije fue significa o sea o sea el hombre me miró pero claro pelo oscuro no soy la típica rubia se ve que no soy suiza el hombre pues mira se rió pero no en tono de burla y me dijo creo que estás buscando algo falso has visto y digo esto está mal está falso así 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 y son cosas que aprendes de tus errores, aprendes de tus errores vas a seguir aprendiendo y ya está yo me veo todas las noches mirando las series de Netflix las miro a veces si las miro en español pero para mí es total normal mirarlas en alemán la televisión la miro en alemán ya tengo en los canales tengo también la televisión española algún que otro canal latino pero es que me siento cómoda mirando los programas de los programas suizos me encantan cuando hablan suizo alemán estoy muy orgullosa de cuando hablo el dialecto cuando voy a Alemania cuando voy a Austria me dicen wow pero tienes un acento muy suizo es que yo vivo en Suiza bueno ya no quiero enredarme más esta es mi historia esta es mi anécdota de cómo se aprende así cómo aprendí cómo se aprende el idioma alemán aquí en Suiza no tengas miedo tira para adelante sé consecuente anota todo lee el libro óyese de muchas libros de cuentos de niños y siempre con el diccionario ahora claro ahora tienes el teléfono ahora están los traductores cuando no entiendas una palabra búscala en el diccionario y se te van a abrir muchas puertas se te va a abrir la mente nada esa fue mi historia me quedé un poco sin batería y bueno aquí estoy despidiéndome con ustedes espero que les haya gustado mi historia mi anécdota y ya nos veremos en un próximo vídeo Auf Wiedersehen und adiós chao pasa